Música Encontramos en el monumento al General San Martín cumpliendo el segundo día del banderazo provincial que busca visibilizar la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en un contexto en el que no hemos sido convocados y convocadas a mesa de negociación salarial con un gobierno que aún no responde a las demandas de nuestra organización y hace más de un año no está convocándonos para definir esto que es tan central y sentido por toda la comunidad por eso iremos a los puentes carreteros en bicicleta, haremos una clase pública allí y seguiremos exigiendo una mesa de negociación al gobierno de la provincia de Neuquén Música Música